Música Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal En el vídeo de hoy y como ya estaréis viendo en pantalla y en el título de este vídeo Vamos a ver los Funkos del último clásico de Disney, Raya y el último dragón Así que no vamos a perder más tiempo y vamos a verlo con todo lujo de detalles Bien, pues como siempre empezamos con una visión de los Funkos dentro de la caja Y vamos a ver a Raya, Tuk Tuk, Namari, Noi, los tres Monos Onji y el último dragón, Shisu Una vez fuera de la caja aquí tenemos a Raya Nosotros cada vez alucinamos más con la calidad y la cantidad de detalles que van teniendo Y como han mejorado sustancialmente los últimos Funkos Está todo cuidado al milímetro De Raya salió otro Funko con otra postura Pero nosotros nos decantamos por esta versión ya que nos parecía mucho más bonita En segundo lugar tenemos a Tuk Tuk Fiel e inseparable amigo de Raya Se trata de este armadillo adorable y súper bien hecho Es completamente redondo Y aunque se mantiene bien trae además una base para sostenerlo En tercer lugar tenemos a Namari Quien haya visto la película ya conoce a este personaje Resalta indudablemente de este personaje el peinado La media cabeza rapada con la otra media melena y la trenza decorada Es una auténtica fantasía Por cierto, antes de seguir Suscríbete a nuestro canal en el botoncito rojo de ahí abajo Para no perderte absolutamente nada La siguiente se trata de este precioso bebé llamado Noi ¿A que es adorable? Pues para tratarse de un Funko bebé es un poquito grande Pero sí que es cierto que es un poco más pequeño que un Funko normal En penúltima posición tenemos a los tres monos Onji Que acompañan a la pequeña Noi Y como podemos ver son muy graciosos Cada uno con una mueca diferente y una postura diferente Y ahora ya pasamos a la imponente Shisoo El personaje nos tiene robado el corazón Así que este Funko no puede ser menos Nos encanta todo Desde los colores a la diferente postura Y la cara tan simpática que tiene Igual un poco más grande hubiera estado mejor Pero aún así está genial Y la caja no le hace justicia También tenemos la esperanza de que en algún momento Saquen la versión humana de este precioso Funko Y bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy ¿Qué os han parecido? Déjanos tu opinión en los comentarios No olvides darnos un buen like si te ha gustado Y suscribirte que es gratis Comparte el vídeo con todos vuestros amigos Ya que así nos ayudaréis un poquito más Como siempre en pantalla estarán apareciendo nuestras redes sociales En las que podéis seguirnos ya que allí estamos siempre Muy activos y la comunicación con nosotros es mucho más directa Por nuestra parte nada más que añadir Y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!